El patrimonio es el conjunto de bienes heredados del pasado y en consecuencia el patrimonio arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes edificados de cualquier naturaleza a los que cada sociedad adibuye o en los que cada sociedad reconoce un valor cultural, que aquel concepto mismo del patrimonio se encuentra en permanente construcción y que los objetos que integran el patrimonio forman un conjunto abierto, susceptible de modificación y sobre todo de nuevas incorporaciones. En nuestro programa daremos un vistazo a muchos de los sitios que quizás has visto y conoces, pero que en este caso hemos querido dedicarle un espacio para que conozca sus historias y proyecciones. Se decía hacer esta casa y esta casa la proyecta un gallo que fue muy bueno aquí, que no era chileno, es Abdelcader, Abdelcader. Desde fines del siglo XIX comenzaron a hablar de que había que ser un municipio, que había que ser la casa, el ayuntamiento. Esta la construyó el Maximiliano Poblete Cortella, alcalde de Modelo de Antofagasta. Mira qué bonito, esto está restaurado. Todas estas salas eran oficinas. Pero los muebles aquí, aquí hubo en el segundo piso unos muebles muy bonitos. Antes subía fácilmente porque estaba joven. Esta era el salón de honor. Esta es la sala donde había las sesiones. Había una testera muy linda, este gran salón. Aquí estaba la testera. En esta testera se sentaba el alcalde, el secretario municipal y una persona que tomaba las actas. Aquí se sacó la ley del cobre, aquí se sacó la ley de frontera libre alimenticia. Porque en los primeros tiempos se usaba que el alcalde salía, saludaba a su gente, etc. La valoración es muy escasa. La casa de Jiménez, la que está ahí en la calle Paquedano con Mata. Tiene tapado, de hecho tiene tapado porque ahí hay una farmacia. Lo bueno que esto ya es un asunto que en la municipalidad no se puede deshacer. Porque es en la Casa de la Cultura. Es importante el cuidado que como antofagastinos tenemos que tener con este recinto. Mantener su esencia, mantener su estructura. Se pintó la fachada del edificio. El proyecto consistió en la pintura del frontist del edificio con el Código de Colores aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales. Los invito cordialmente a todos los vecinos a que se acercan a este lugar. Está ubicado en la calle La Torre 2535, en pleno centro de la ciudad. Para que puedan aprovechar nuestra escuela de danza, nuestra escuela de teatro, la escuela de ballet, los talleres de pintura, los talleres de folclore y guitarra. Pueden aquí conocer lo que es parte de la historia de la ciudad. Con alrededores recientemente remodelados, creando un punto de importante interacción entre los turistas y vendedores. Bueno, esta organización a la cual dirijo yo es una de las más antiguas acá de la región. Fue fundada el 5 de mayo de 1933. Se compone de pescadores, buzos mariscadores, buzos orilleros, algueros y también tenemos mujeres como socias de nuestra organización. Acá en La Caleta, propiamente tal, debe haber un movimiento entre 300 a 400 personas que laboran y trabajan en el sector. Y gracias a Dios por lo menos hoy día, este año recién se aprobaron 104 millones para hacer el trabajo de, ¿cuánto se llama? De hacer los planos, de trabajar en conjunto con las organizaciones para ver que nosotros queremos como caleta. Nosotros como pescadores estamos insertados en el corazón de la ciudad y somos una parte muy turística. Yo, honestamente, siempre he tenido la visión de que el turismo es lo que atrae gente, atrae público, atrae recursos, trae dinero, trae de todo. Si el proyecto de remodelación está, viene contemplado y hasta se va a empezar a trabajar en el diseño de La Caleta. ¿Por qué esta es nuestra idiosincrasia? Porque nos juntamos con grupos pescadores. Pero cuando llega el momento de hablar con la autoridad, también la respetamos porque se merece un respeto. Usted ve que Antofagasta es un puerto y no tiene lanchas para pasear gente. Las caletas van haciendo ciudades, van haciendo pueblos. Estas son las raíces, los orígenes. Y la caleta Antofagasta es una identidad propia de Antofagasta. Y me parece que desembarcaron estas tropas, desembarcaron acá en esta posa. Los trabajos de mejoramiento tuvieron una inversión de más de 40 millones de pesos. Estos contemplaron la pavimentación y pintado de señaléticas en los estacionamientos. La historia de la cancha se remonta más o menos al año 58, 59, cuando se empezó la idea de traer acá la sede de la Copa del Mundo a Chile en el año 1962. Y se logró la administración y la tenencia de este terreno ya por el año 60. El 8 de octubre del año 64, el estadio ya tomó cuerpo y se inauguró para toda la ciudadanía. Lo más importante en esa época fue la subida a primera división de Antofagasta, que fue el año 69. Así que en este aspecto, este estadio por mucho tiempo fue el número uno del norte en cuanto a su capacidad. Yo cuando se inauguró este estadio regional yo tenía 11 años de edad, ya, el mamón de este porte. Y en ese entonces veníamos en góndola acá, la famosa micro, no existía el colectivo. Nosotros como Antofagastinos deseo que vengan un montón de turistas, que vengan a conocer nuestro estadio. Tenemos Copa América el próximo año. Antofagasta no es sede de un torneo internacional desde el año 1987, cuando se jugó aquí el Mundial Juvenil Sub-20. Y ahora tenemos la oportunidad de recibir un torneo de igual y mayor jerarquía, como es la Copa América 2015, que se va a jugar entre junio y julio del próximo año. Para eso Antofagasta se está preparando. Este estadio va a ser una de las ocho sedes. Y ya se está trabajando fuertemente en lo que es el estadio propiamente tal, los arreglos que se tienen que someter y, por supuesto, las canchas de entrenamiento que se están haciendo, tanto en la parte alta de este recinto, como también en el Parque Juan López. El próximo 14 de noviembre, gracias a una gestión realizada por la alcaldesa y por Deportes Antofagasta, se va a traer a la selección chilena en una fecha FIFA para jugar un encuentro con Venezuela. Será una gran oportunidad para que los antofagastinos tengan la chance de ver a las estrellas de primer nivel, como Alexis Sánchez, como Gary Medel, como Claudio Bravo, en esta cancha. En el marco de la conmemoración de los 50 años que tiene nuestro hermoso estadio Calo Bascuñán, quisimos abrirle la puerta a toda la familia antofagastina de manera gratuita y enseñarles las dependencias en Trestur, para que puedan conocer dónde están los camarines, la sala de antidoping, conozcan la sala también de prensa. Quiero felicitar a la alcaldesa, a la comunidad, por esta linda iniciativa donde podemos conocer nuestro estadio. También todas las familias podrán ser partícipes del deporte. Empezó a construirse en el año 1998. El edificio se entregó a la comunidad en septiembre del año 2000. Es un edificio que tiene la posibilidad de observar a la ciudad, digamos, por toda su fachada. En esta gráfica yo les puedo mostrar a ustedes el parque antiguo que había en este sector. Se originó a través de un concurso nacional de arquitectura, en la cual participaron, recuerdo, alrededor de 10 empresas a nivel nacional, resultando ganadores de este concurso los arquitectos, iglesias y prácticas. Durante la ejecución de la obra es que movimos una gran cantidad de metros cúbicos de roca, que fue necesario removerlo con explosivos. El proyecto es ubicado en las intersecciones de Nicolás Tirado con La Costanera. El proyecto es de oficinas para poder descongestionar la casa constritorial de nuestra querida municipalidad. En el fondo se hace una recuperación de este espacio público. Los metros cuadrados construidos, más o menos diseñados en total, son aproximadamente 160 metros cuadrados. Las dependencias cuentan con una sala de reuniones, oficinas totalmente equipadas, con una terraza exterior que puede servir también para los proyectos a futuro. La gestión de la alcaldesa principalmente consiste en acercar la municipalidad a su gente, al vecino, al barrio. Por lo tanto, su estrategia es colocar este tipo de proyectos en los lugares importantes de la ciudad de Antofagastra. El centro de la ciudad, entre las calles Iquique y Centeno, entre la calle del ferrocarril, era el lugar donde estaba el antiguo cementerio. En el primer semestre de 1874 se inaugura el Cementerio General de Antofagasta. Los cuerpos fueron trasladados a este lugar y desde entonces hasta hoy alberga una gran cantidad de personas de distintas nacionalidades. Con el transcurrir del tiempo, el cierre perimetral, que en un comienzo era solamente de madera pintado de blanco, fue cambiando a los extramuros que conocemos el día de hoy. En el centenario de la República, las comunidades extranjeras reúnen dineros y es la comunidad china, Xunhua, quien crea la cúpula y la escalinata empedrada que está en el acceso principal de nuestro cementerio. La avenida a mis espaldas tiene como nombre Andrés Abela. El término mausoleo es la denominación que se les da a las tumbas y enterramientos suntuosos, en cuya estructura generalmente encontramos adornos arquitectónicos y escultóricos. El día 6 de febrero de 1906 se teje uno de los capítulos más oscuros de nuestra vida como ciudad. Un número aún indeterminado de personas, entre 45 y 150, fueron asesinados en este día. Nosotros, cuando asumimos este Camposanto, la administración de este Camposanto, nosotros lo asumimos con un déficit de nichos. Y la verdad es que la primera autoridad me manifestó de inmediato que ella quería que nosotros hiciéramos proyectos y gestionáramos proyectos acá en este cementerio. Entonces nosotros hemos hecho una cartera de proyectos bastante ansiosa. Nosotros partimos construyendo lo que eran de inmediato los nichos. El cementerio, en el año 2010, nosotros firmamos un acuerdo de voluntad en el cual el cementerio municipal se declara patrimonio. En particular aquellos que tienen, nosotros son familiares en el cementerio número 2. Nos hemos comprometido a mejorar este lugar. Este es un lugar que tiene mucho patrimonio y tiene mucha cultura. Como una forma de vincular a la comunidad con este legendario cementerio, se viene realizando desde este año un tour nocturno al Camposanto, que tiene como objetivo poner valor al patrimonio cultural y arquitectónico del Cementerio General de Antofagasta, y en especial el legado de aquellos hombres y mujeres que han construido la historia de nuestra ciudad desde sus orígenes como la chimba hasta la urbe que hoy conocemos. Tras morir el día 13 de noviembre de 1993, la muerte no se lo lleva del todo. Se ratifica en el hecho de que ya muchas placas adornan su lugar de descanso. Sin duda, un santo no solo para Antofagasta. Nuestro querido Dr. Rendi, desde su lugar de descanso nos trae este mensaje. Fertilidad. El mausoleo de Camus. Este mausoleo tiene más de 100 años. Hay muchas historias que se tejen acerca de él. Escondrijos, pasajes secretos que unen este mausoleo con la casona Camus de calle Bolívar. Algunos laberintos que llevarían a tesoros. Esta es la primera vez que este mausoleo que está en restauración se abre. Una de las cosas más significativas es la forma de la cual se preservó un fresco que está justo sobre nosotros. La Muni te informa. 4.800 subsidios de agua potable se encuentran disponibles en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Los interesados en postular a este beneficio deben acercarse a las oficinas de Dideco de lunes a viernes de 8 a 13 horas y contar con fichas de protección social. Este domingo 19 en el Balneario Municipal y en el Parque Nicolás Tirado se realizará la actividad Zumba Muévete contra el Cáncer, organizada por la Corporación Municipal de Deporte y Recreación y la Casa Comunal de la Mujer Carolina Arias. El evento se realizará de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas. Hasta el sábado 25 permanecerá la clínica de esterilización móvil para atender tanto a perros como a gatos. Los horarios de atención son de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas. El número para solicitar atención es el 64-88-5801. Este sábado en el Teatro Municipal de Antofagasta se presentará el espectáculo Calaucán Sinfónico Una Cueca para Compartir. El show se iniciará a las 21 horas. Los interesados pueden adquirir sus entradas en el teatro. Estas tienen un valor de 3.000 pesos para público general y 1.500 pesos para estudiantes y tercera edad. Síguenos en Facebook.com slash Municipalidad de Antofagasta IMA Twitter arroba Antofagasta Muni www.municipalidaddeantofagasta.cl Agencia Cafeína, líderes en comunicación estratégica. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Website agenciacafeína.com slash cafeína agencia Agencia Cafeína, segunda región, arroba cafeína agencia